Este canal está patrocinado por Zacatrus. Bienvenidos a Fliquías, muy buenas a todos. Hoy tenemos aquí, para hacer la videoreseña de Sekigajara, aquí con Lex, Luby y Malajitana, Diego, que nos va a echar una manita aquí. Hola Diego. Hola, buenas, ¿qué tal? Y bueno, vamos a ver, pues eso, la videoreseña de Sekigajara. Pues ya sabes, como siempre, lo que vamos a hacer, vamos a ver el contenido de la caja. Y después, pues Diego nos va a echar aquí una mano, pero me va a explicar rápidamente, porque es una videoreseña, no es un tutorial, ¿vale? El juego. Bueno, vemos aquí la caja de Sekigajara, este juego de GMT, diseñado por Matthew Colkins, y que bueno, que va de la unificación de Japón, ¿no Diego? Sí, es una guerra, batalla que se libró en 1600, bastante rápido, en solo 7 semanas. Y es un juego muy chulo, muy ligerito para ser un wargame. Y desde mi punto de vista, de los mejores juegos que tiene GMT. Está en inglés solamente, no sé en español, ¿no? No, no está en español. Tenemos aquí el resumen de lo que es el juego, un pequeño ilustración de lo que es el tablero, y bueno, pues una ilustración de los componentes, ¿vale? Es un juego para dos jugadores, para mayores de 14 años, y la duración viene de dos horas por... ¿No? ¿La duración que pone? No, esto es la escala del juego. Son dos turnos por cada semana, son 7 semanas. En total la duración son unas dos horas tirándolo largo. Vale. Sabiendo jugar en hora y media te lo ventilas fácil. Bueno, pues vamos a ver el contenido de la caja de este juego, que yo voy a tener bastante hype, porque llevo ya con mucha ganada, yo voy a tener muy ganas de jugar. Y bueno, vamos a ver qué tiene este Sekigajara. Bueno, primero encontramos el reglamento, ¿no? El reglamento... Yo tengo papel normal, ¿no? Sí, es papel normal, los de GMT no suelen satinar, pero sí vienen a todo colo por dentro, ¿vale? Sí, viene, de hecho, viene aquí... Muy bonito, la verdad. Lo que son, ya veis, en perfecto inglés, los componentes, instrucciones... Y al final sí tiene, pues la... como todos los wargames de GMT, tiene la ambientación histórica, ¿vale? Varias páginas de ambientación histórica y las notas de diseño del autor. Realmente, o sea, lo que es reglamento... Sí, el reglamento es muy poquitito, estos son quizás trece páginas, sí. Y luego tenemos las notas históricas, que es la otra mitad del reglamento, y las notas de diseño del autor. Vale, perfecto. Bueno, ¿y eso de ahí? Dos hitas de ayudas, una para cada jugador, ¿vale? Con un resumen del turno, por detrás está en blanco, así que no nos hace falta, la verdad, podríamos haberla hecho quizás a tamaño medio folio y que fuese la mitad del tamaño. Sí, para que me guste. El mapa, que es bastante grande. Vamos a abrirlo para que se vea. La parte de atrás, aquí, ya veis que es totalmente negro. ¿Y son cuántas alas? Son seis alas, pero es un mapa raro, ¿eh? Espérate que esto tiene un maja por irlo. Son ocho, ¿eh? Son ocho alas, sí, pero es alargado, ¿no? El típico tablero es más alargado de lo normal, creo yo. De hecho, mucho vuelo para cámara, que lo podéis ver así de esta forma. Es un señor tablero. Bueno, pues esto ya veremos ahora cómo lo montamos para la explicación, porque esto, para dejarlo montado entero, igual va a haber cambiado la perspectiva de la cámara, ¿vale? Sí. Bueno, pues vamos a guardar el tablero y vamos a volver a poner esto aquí y vamos a seguir viendo el contenido del juego. Bueno, ¿qué más nos encontramos dentro de esta caja de Sigi y Hara? Bueno, cartas, según veo, ¿no? Cartas de los Tokugawa. Dos mazos de cartas, uno para cada jugador, el mazo de los Tokugawa y el de Isida Mitsunari, que son los dorados, ¿vale? La verdad que el diseño es bastante sobrio, pero justo y necesario para lo que el juego necesita. Vale, pues, ¿cuál es la persona? ¿No sabe el número? No me acuerdo. No me acuerdo, la verdad, pero sí, somos bastantes. Creo que son 120, que se encaja en el tamaño del mazo habitual. Lo puedo mirar un momento en esto. El reglamento, el momento de cicloqueras angulares, el mapa, conducir a la victoria, lo que se lo encuentro. Bueno, da igual. Una bolsita opaca que trae dentro. Pues tenemos un montón de bloques de madero, ya que es un wargame de bloques, ¿vale? Y estos maravillosos bloques. Ah, está acá todo el bloque. No veas. Pues de hecho, esta bolsa es solo para los bloques dorados, los bloques de Isida. Así que por aquí abajo tiene que estar la bolsa de los bloques Tokugawa. Ah, no veas, ni más cosas. Que es exactamente igual, pero pues con los bloques negros del otro jugador. A tope, vale. Vale. Hay que destacar que las pegatinitas, cada bloque trae una pegatina con el... Con el... El mon, el símbolo, el emblema del daime al que pertenece, que no vienen pegadas. Que es un trabajito bastante interesante pegar las pegatinas del juego. Yo la verdad he tenido que pegarlas dos veces, muy entretenido. Las del juego de la asociación y las del mío. Bueno, pues han quedado muy bien, ¿no? Sí, se quedan bien. Y esto que es para que no se vea, bueno, lo explicarán, ¿no? Sí, ya lo explicamos, pero básicamente los guardián de bloques lo que ocurre es que tú ves los que tienes en tu... En tu tablero, ¿vale? Las unidades que tú tienes, pero el jugador contrario no puede verlo. ¿Vale? Entonces es un poco como una pequeña nubella de guerra. Vale, pues perfecto. Entonces ya ponemos el inserto que ya es pues de cartón y ya veis pues como un dibujito muy chulo en plan Japón medieval. Bueno, pues la gamba se va a montar el juego y a ver cómo lo montamos para que la cámara se vea entero y vamos a explicar así un poco por encima cómo va este ese Kigahara. Vamos a ello. Bueno, ya tenemos aquí montado el tablero de una perspectiva un poquito rara. Está ahí Diego. Saluda, Diego. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo estoy por el lado de los Tokugawa, los lados negros, por lo tanto, estáis viendo los monts de mis fichitas, ¿vale? Fijaos que la perspectiva de las fichas pues está puesta de forma que yo las veo y Diego no las ve. Aunque realmente es más o menos lo que tengo al principio porque si os fijáis bueno, no se verá muy bien pero en el tablero hay unas cuadraditas y estas fichas tienen un cuadradito, ¿vale? Entonces pues los cuadraditos a los cuadraditos en los círculos a los círculos etcétera, ¿vale? Y Diego igual, ¿vale? Sí, el montaje es muy sencillo porque el propio tablero te dice bastante claro dónde va cada ficha. Aparte de las que ya van colocadas, lo que sí tenemos que hacer ahora, Jota... Voy a coger mis cartas y mis cubitos porque si no... Los tienes ahí a desmano, ¿no? Sí. Y ahora hay que coger si es de la bolsita, ¿no? En el propio tablero te dice pues aquí van los cuadraditos más dos pues coge dos extras de la bolsa al azar y los pone y en cada localización que lleve más pues vas poniendo bloques extras. Llega más dos. Aquí tenemos otros más dos aquí en Kioto que en este momento es la capital. Otro dos por aquí. Ahí va un más uno. Aquí no más nada, ¿no? No, aquí tiene un castellito. Un más uno. Sí, pero no había nada pero hay algo. Al principio. Esto viene por aquí. En Jacón igual. Y otro aquí en la esquinita contraria. Vale. Me queda allí, Fede. Me queda una allí que está en el quinto movimiento que no llego allí. Aquí en Millazón. Es bueno que yo lo vea yo que... Ah, es verdad. Me lo he puesto para mí. Y por último en la casilla de reclutamiento cuatro más cada uno. Cuatro J allí y cuatro más yo aquí sin que lo vea el contrario. Vale. Fácil, hipotáfame ya. Si os fijáis en el tablero Jota tiene una sola casilla de reclutamiento y yo parece que tengo dos. Realmente no son dos casillas de reclutamiento. Esto es una regla especial que tiene el jugador dorado que es uno de los de los daimes más importantes que se quedó fuera de la batalla de ese Kiyahara por envidia con el otro líder competencia de a ver quién tenía el liderazgo y el líder supremo digamos Isida Mitsunari decidió dejarlo en Osaka defendiendo al heredero y quizás si hubiesen estado en la batalla hubiese cambiado el destino de la batalla. Exactamente. No sé, una regla especial que tiene el juego para representar un poco esto. Si os fijáis en el tablero es bastante sencillo. Tenemos las carreteras normales las dos carreteras grandes la ruta Nakasendo y la ruta Tokaido que unen Edo con Kioto y aparte de eso tenemos ciudades normales la blanquita los castillos que están por aquí marcados se ven, ¿vale? Los castillitos, sí. Sí. Y luego las ciudades más importantes o localizaciones de recursos que llama el juego que son las ciudades coloradas. Y eso es todo lo que tiene el tablero básicamente, ¿vale? Tenemos aquí una pequeña leyenda que lo explica muy bien aunque no es difícil de entender, la verdad. ¿Cómo funciona el juego? Empezamos a explicar las reglas que como ya digo no son muy difíciles. Empezamos cada uno con cinco cartas en las que tenemos enseña si quieres las tuyas Jota para que se vea bien. Vamos a tener los mon de los propios bloques que hay en el tablero, ¿vale? El juego se va a desarrollar en siete turnos como mucho, siete semanas. Fukushima, Dios mío. Aquí los tienes. Que son las mismas semanas porque duró la guerra de Sequia Jara. En cada semana tenemos tres pasos los refuerzos el turno A y el turno B. El turno A y el turno B son exactamente iguales, ¿vale? Solo que en cada semana pues tenemos dos turnos cada uno, ¿vale? En realidad son como en cada turno. Empezamos con nuestras cinco cartas lo primero que hacemos es refuerzos. En el primer turno realmente nos saltamos los refuerzos porque ya van incluidos en el seta inicial pero a partir del turno 2 hacemos refuerzos que básicamente colocar bloques nuevos en las localizaciones de reclutamiento, robar cartas nuevas. Primero descartamos parte de nuestras cartas antiguas y robamos nuevas y después pujamos por la iniciativa. Las cartas enseña alguna de las tuyas. Si os fijáis en la esquina inferior derecha tienen un numerito. ¿Vale? Un poquito ahí. Entonces con ese número con una de nuestras cartas vamos a tener que pujar por la iniciativa. El que gana la puja por la iniciativa decide quién empieza el turno. Normalmente interesa que empiece el contrario. ¿Qué más tenemos que decir de las cartas? Obviamente porque las cartas cuanto mejor son más alto es el número de iniciativa. Nunca si os estaréis preguntando ¿qué pasa en caso de empate? Nunca puede haber empate porque el mazo Tokugawa tiene todos los números pares y el mazo de Ishida tiene todos los números impares. Entonces la carta de Tokugawa más baja es el 2 mientras que la carta más baja de Ishida es el 1. Así pues para representar un poco que la organización del ejército Tokugawa era mejor que la de que la de ejército de Ishida y de Osaka. ¿Vale? Bien. Vamos a los turnos en cada turno empezando por el jugador que... ¿En el turno 1, no? Sí, turno A, turno B. En el turno 1 el A y el B. Vale. Empezando por el que se haya decidido según la iniciativa. Entonces ponemos una carta de abajo Yo pongo esta 1, 2 y 3 Yo pongo un 2 Yo tengo un 7 Gano yo Yo decido Empiezas tú, J Vale. Bueno, en este caso para hacer la explicación más fácil voy a empezar yo Vale, entonces descartamos la carta Tú tienes tu descarte y yo el mío, imagino Sí Y seguimos jugando Los cubitos estos bueno, no hay que poner cubitos del impact track ni nada de eso, ¿no? Eso ahora después Eso es los combates Ahora después ponemos un cubito ahí A la hora de jugar en cada turno tienes que hacer movimientos de tropa ¿Vale? Puedes hacer depende del número de movimientos de tropa que quieres hacer tienes que descartar más o menos cartas Sin descartar ninguna carta tienes dos opciones O descartas de tu mano cualquier cantidad de cartas y robas cartas nuevas ¿Vale? Tantas cartas como hayas descartado y robas el mismo número O puedes mover un grupo de bloques ¿Vale? Después explicamos un poco más de detalle el movimiento Un grupo de bloques enteros desde una localización hacia otra No tienes por qué llevártelos todos Puedes partir el número de bloques que se mueven y se mueven de una localización a otra La otra opción eso con sin gastar ninguna carta Si gastas una carta yo descarto una carta cualquiera da igual exactamente el símbolo que tenga y puedo hacer hasta tres movimientos ¿Vale? En vez de solo un grupo de bloques podemos mover tres grupos de bloques Pues esta gente viene por aquí Estos van a avanzar hacia aquí abajo Esto siempre por ejemplo es bueno dejar uno en los castillos porque si no pierdes el control de ellos aquí pues igual avanzo con esta gente hacia aquí abajo ¿Vale? Y esto pues por aquí mismo Vámonos por aquí como voy por la después explicamos bien el movimiento pero al ir por la ruta grande puedo moverme más casillas Puedo moverme casillitas extra Eso descartando una sola carta hasta tres movimientos Y si descartas dos cartas puedes mover todos tus bloques del tablero Y es verdad que en todas las partidas que llevo es bastante raro tomar la decisión de mover a todos los bloques Normalmente con la de mover tres grupos de bloques va a sobrar ¿Vale? Salvo en partidas que ya están más largas llegando al final que tienen muchos bloques que sí se puede hacer Pero normalmente no hace falta Lo digo que no hace falta porque las cartas como veis ya me quedan tres ¿Sabes? No me veis realmente aquí Me quedan tres habiendo descartado una Si descarto otra Hasta el refuerzo no coge Exactamente ¿Vale? Y la verdad que las cartas son un recurso escaso y son las que nos van a hacer falta durante la batalla Porque entendáis un poco mejor el movimiento Vamos a echar para atrás lo que hemos hecho Básicamente cada bloque se puede mover cada grupo de bloques se puede mover una casilla ¿Vale? Más uno si tiene liderazgo Liderazgo es que salga de un castillo salgan de una capital que son Kioto y Edo la antigua Tokio o que lleven un líder Toma Enséñame aquí este bloquecito La mayoría de los bloques son tropas normales cada bloque representa unos 5000 hombres pero hay otros bloques como este que acaban de enseñar Jota que son los daimios Entonces si el daimo va contigo tienes más moral y por tanto puedes moverte un espacio porque tiene la Sí, lleva el estandarte El líder del ejército el estandarte principal si os fijáis tiene enseñalo por ahí Tiene tres puntitos en vez de uno para identificar claramente que es el general en jefe de tu ejército Importante tenerlo identificado porque si por algún casual tanto el bloque Tokugawa o el bloque de Ishida resultan eliminados ¿Vale? Automáticamente es victoria para el otro jugador Es una de las condiciones de victoria automática que existe ¿Vale? Entonces hemos dicho que si tenemos liderazgo podemos mover una casilla extra Si muevo todo mi movimiento por una de las rutas principales por la Nagasendo o la Tokaido por la ruta roja puedo mover una casilla extra ¿Que se acumula con el liderazgo? Se acumula con el liderazgo E incluso si con tres casillas de movimiento no fuese suficiente para llegar a donde quieres puede forzar la marcha que es descartando una carta ¿Por qué? Fuerza la marcha y un movimiento extra Hasta cuatro casillas Problema también hay penalizaciones al movimiento que viene aquí muy bien explicada en la hojita de ayuda ¿Vale? Que por cada cuatro bloques que tenga el ejército reducimos su movimiento en uno Es decir si en el momento que tú estás moviendo cinco bloques juntos ¿Vale? O tienes algún cinco ocho bloques menos uno Exactamente Si mueves cinco bloques o tienes algún beneficio al movimiento o no los puedes mover ¿Vale? Cuanto más grande el ejército más difícil organizarlo y por tanto más difícil es moverlo Imagino que sea el bloque de inicio no los que muevan ¿No? Por ejemplo No, no de los que muevan Si yo quiero mover si yo de aquí por ejemplo quiero mover solo dos no tienen restricción ninguna ¿Vale? Ahora si los muevo a los seis juntos o a los cinco como he hecho antes pues ya si tengo una penalización directamente aquí no me podría mover ¿Vale? Tengo que tener algún beneficio en este caso por ejemplo salgo en un castillo pues tengo más uno de movimiento uno más uno dos menos uno por la penalización de que sean cinco bloques pues solo puedo mover una casilla Si, bueno en realidad y sales de aquí y llevas al líder tienes más dos de movimiento ¿No? No porque el líder no se acumula con el castillo El líder y el liderazgo es el líder el castillo o la capital y eso solo como mucho te puede dar un punto Si tienes el castillo lo normal es usar el castillo porque si usas al líder tienes que decirle al otro oye mira que es verdad lo que estoy haciendo y que tengo aquí al líder Entonces revelas un poco donde llevan los bloques y donde no los llevas Otra regla importante que hay que tener en cuenta en cuanto al movimiento es que nunca en el mismo turno en el turno A o en el turno B en la misma ronda sí pero no en el mismo turno dos grupos de bloques pueden cruzar la misma carretera Por ejemplo yo no puedo hacer esto no puedo mover primero a estos aquí y después mover bloques desde Osaka hasta aquí ¿Vale? Porque estoy utilizando una carretera que ya han utilizado antes otro grupo de bloques ¿Vale? Eso ¿Qué es lo que provoca? Que para unir grandes ejércitos reunir grandes ejércitos tienes que ir poquito a poco Tendría que primero moverme aquí ¿Vale? Y ya en el turno siguiente porque obviamente un grupo de bloques no puede moverse más de una vez por turno en el turno siguiente me podría mover aquí con los cuatro ¿Vale? Eso hace que preparar realmente un ejército muy grande sea bastante complicado y en cuanto al movimiento está todo explicado ¿Vale? Perfecto Pasamos al combate Perfecto Voy a recuperar unas cuantas cartas porque si no este combate va a ser un poco ridículo y vamos a imaginarnos que ha habido un combate aquí Pero deja la de iniciativa antes que yo me quedo Ah, la de iniciativa Venga, vamos a soltar una iniciativa Esta me la quedo en verdad había soltado otra iniciativa pero me la voy a quedar para explicar una regla que hay en los combates interesantes Va a ser fullería Cuando llegamos al combate el juego lo que a mí me gusta de este juego es que refleja muy bien cómo fue esta guerra que es una guerra plenamente feudal con daimios que tienen intereses particulares más allá de los líderes de su ejército y se refleja muy bien porque aunque tengas las tropas situadas no siempre puedes utilizarlas para lo que tú quieres Para poder luchar con un ejército tienes que tener en la mano tienes que poder utilizar cartas de ese ejército Entonces muchas veces el propio juego te va llevando a donde puedes hacer las acciones o incluso si quieres preparar un ataque muy grande en una zona con un gran ejército tienes que descartar cartas para robar cartas nuevas e irte preparando poco a poco las cartas del ejército que necesitas Por ejemplo aquí vamos a ver cómo sería el combate Para empezar los daimios si hay algún daimio en el combate puede desplegarse gratis en el combate Pues yo digo despliego este daimio que soy el atacante Como tengo un mon gano uno de fuerza pues pongo un cubito mío en el track aquí de impacto Y automáticamente le toca el turno de desplegar al otro jugador ¿Por qué? Porque siempre despliega al que va perdiendo ¿Vale? El que está más abajo en el track de impacto tiene que desplegar J Yo tengo un líder lo puedes desplegar gratis por tanto subes uno En caso de empate el atacante despliega ¿Vale? Si no recuerdo mal que esto quizás tendría yo que mirarlo no sé yo si puede ser que en caso haya que superar no me acuerdo bien de esta regla o lo miro Bueno pues vamos que en caso de empate Vamos a hacerlo en caso de empate tengo ahí una dudilla por si acaso Si no pongo un texto Perfecto Después ahora para desplegar el resto de bloques siempre que no sean daimios los daimios los puedes desplegar al principio de la batalla gratis Una vez que has desplegado algún bloque que no sea daimio ya no se pueden desplegar gratis Pues para desplegar un bloque simplemente gasto una carta con el mismo símbolo ¿Vale? En este caso una carta Wesugi y despliego un bloque Wesugi Pues un bloque Wesugi tiene uno, dos, tres mons y siempre sumas uno por cada mon del mismo tipo que ya haya desplegado en la mesa Por ejemplo tres más uno por el daimio cuatro Pues me subo cuatro en entrada de impacto J Vale pues yo despliego este de aquí que son también tres y uno cuatro Cuatro Volvemos a empatar así que me vuelve a tocar Porque uso esta carta y fijaros tiene el mismo símbolo ¿Vale? Ahora en mi caso puedo usar esta carta que si os fijáis tiene dos símbolos Enseña la J Si os fijáis tiene dos mons en la carta en vez de uno ¿Qué significa eso? Pues que puedo desplegar dos bloques directamente Pues despliego dos bloques más Wesugi Otro de tres que me da más cuatro y otro cinco así que me subo cinco y otro más que es uno dos tres y cuatro Cuatro más y me voy a catorce Sí, porque en realidad cuenta las fichas que lo tenía Las fichas no el número de mons Sí Y te vuelvo a tocar a ti Vale, pues yo por ejemplo juego esta Fukushima que tiene este símbolo y juego esta de aquí que en realidad solo me da dos porque no hay ninguno efectivamente no hay ninguno anterior y llegas a siete que está muy bien ahora vamos a ver por qué Llegar a siete Para terminar el combate pues yo voy a jugar esta carta Si os fijáis esta carta es diferente porque además del mon Mere me tiene espada Sí, ahora vamos a verlo Además del mon tiene dos espaditas en los laterales Las espadas son lo que desencadenan los ataques especiales de artillería que viene aquí en este bloquecito ¿Vale? Que tiene el el arcabuz o de caballería que también hay algunos bloques que tienen caballitos Por ejemplo este de aquí ¿Vale? Entonces cuando juegas una carta con espadas y despliegas un bloque que tenga arcabuzes o caballería se activa la habilidad especial de ataque de caballería ¿Vale? ¿Vale? En este caso que hace la habilidad especial de ataque de caballería por cada tropa con el mismo ataque especial que ya haya en el combate incluyéndose a sí misma suma dos más de fuerza Es decir vamos a hacer la suma en este caso 1, 2, 3, 4 5 solo por los mon anteriores Y ahora 2 y 2 más 5 y 2 y 4 9 9 9 y 14 son 23 23 Bueno Vámonos Pues ya no puedo sacar más cartas ¿Algo más Jota? Nada más Nada más Vale, perfecto Pues en este caso acaba el combate y se cuentan las bajas El que gana el combate siempre elimina un bloque del jugador contrario ¿Que va a la bolsa o...? No, van eliminados del juego Nunca vuelven a la bolsa Vale Los bloques que hay son los que hay para toda la batalla Y aparte por cada 7 impactos que hayas sumado eliminas un bloque también contrario En este caso por ejemplo como yo he sumado 23 dividido entre 7 y te llevo hasta 21 pues son 3 bloques eliminados más 1 por haber ganado yo la batalla 4 Elimino el ejército entero que había ahí de Jota Y Jota como ha llegado hasta 7 pues me elimina 1 que yo elijo que me voy a cargar por ejemplo a esta gente Vale ¿Vale? Se recupera Las bajas las elijas tú, ¿no? Sí, las bajas las elijas el defensor Vale Colocamos las tropas de vuelta en su sitio las ocultamos y así es como funcionan las batallas básicamente ¿Vale? Hay dos tipos de hay un tipo de batallas especial que es dentro de los castillos Es básicamente igual lo único que sí se produce un combate dentro de un castillo por ejemplo imaginarnos que aquí ¿Vale? Y en el castillo hay uno o dos bloques solo los dos bloques se refugian dentro del castillo y no hay combate en el exterior ¿Vale? En ese caso el combate lo único que puede hacer el atacante es jugar cartas para intentar llegar a 7 o a 14 a múltiplos de 7 Si consigue con su impacto llegar a 7 elimina un bloque del castillo ¿Qué consigues con su impacto llegar a 14? Pues elimina dos bloques ¿Vale? Es un mecanismo para ayudarte a defender un poco los castillos Te refugias dentro y si no llegas a 7 pues no hay no hay no hay bajas ninguna aunque esté ganando el combate el bloque extra que se suele que sueles matar al enemigo por simplemente ganar el combate no hay en los castillos Además dentro de los castillos no se pueden aplicar ataques especiales ni de artillería ni de caballería por ejemplo ese último ataque que he hecho yo contra Jota que he sumado 9 de repente o 4 más no podría haberlo hecho si estuviese luchando contra torpas dentro de un castillo ¿Vale? En resumen es muy difícil tener un ejército bien preparado en este caso yo he tenido mucha suerte con el robo inicial de cartas porque tengo un ejército bien montado de inicio del clan Huesugi me han salido 3 cartas Huesugi y he atacado por este lado ¿Vale? Realmente cuando vas avanzando la partida tienes que estar descartando cartas para moverte y demás vas descartando las cartas que no te interesa y vas robando cartas nuevas Claro obviamente cartas Huesugi ahora no hay Jota sabe eso ¿Vale? Entonces puede intentar llevar a cabo un ataque rápido contra I sabiendo que este clan probablemente está más desorganizado que los otros Es donde está un poco la inteligencia y es donde realmente el juego refleja la realidad de la batalla en lo que muchos daimios cambiaron de bando otros se entretenían por el camino cuando se les había dado a orden de llegar rápidamente a un punto por ejemplo hay una anécdota muy graciosa que cuenta en la nota histórica que aquí en Gifu hubo dos daimios del ejército Tokugawa que se entretuvieron porque querían conquistar el castillo porque claro si conquista el castillo es una gran señal de honor y prestigio para el daime que ha conquistado el castillo pues se detuvieron tanto peleándose por quién atacaba primero al castillo que era la máxima muestra de honor que no llegaron a la batalla de Sikidahara ¿Vale? Se quedaron fuera al final de la batalla porque se entretuvieron demasiado en la ruta conquistando el castillo una cosa que se nos ha olvidado que es esta carta que la tenéis aquí guardada así es verdad el loyalty challenge ¿esto para qué sirve? ¡Uy! ¡Perdón! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que la doblo! ¡Sigue, sigue, sigue! Pues aparte de ser la carta con el número de iniciativa más alta ¿Vale? te permite durante la batalla ¿Vale? imaginaros que yo estuviese perdiendo la batalla anterior y cuando Jota juega una carta cuando al contrario juega una carta tú puedes decir este es un reto de lealtadía vamos a ver cómo están estas tropas tuyas de lealtad si el otro jugador no es capaz de enseñar una carta con el mismo mon que tenga en la mano solo enseñarla no tiene por qué gastarla si no es capaz de enseñarla ¿vale? estas tropas el mon el bloque que hubiese desplegado automáticamente se unen a mi ejército ¡Ah! ¿se van contigo? Sí ¿vale? entonces siempre hay que tener cuidado a la hora de desplegar la... imagino que tienen que ser la banderita esta y una banderita una banderita yo en mis caras también no la banderita Sí, sí de hecho tú tienes una carta más de loyalty challenge que yo para representar la organización del bando Tokugawa vale entonces la verdad que en todas las partidas que yo he jugado no suelen utilizarse demasiado no son una de las cartas que más se usen y eso es muy a menudo pero cuando se usan duelen mucho y de hecho tú te has quedado imagino que tú hubieses usado eso y te vayas casi sin cartas para el turno 2 ¿eh? no porque siempre que por todas las cartas de juego robas cartas nuevas ¿vale? siempre que acabas una batalla robas tantas cartas como cartas hayas jugado y además los muertos te benefician el honor aquí todo funciona con honor entonces por cada 2 bloques que hayas perdido en una batalla robas una carta extra en este caso que habías perdido 4 ¿vale? habrías robado 2 cartas extras te beneficia un poco por haber perdido la batalla hay una excepción que es los castillos y los castillos por cada bloque muerto ¿vale? es una carta ¿por qué? porque obviamente morir defendiendo un castillo es más honorable que no morir en el campo de batalla vale pues eso básicamente todo el mecanismo de combate en el juego y yo creo ¿esta fecha para qué sirve? ah esta fichita pues esta fichita básicamente representan defensores especiales este es un pues un daimio de especial buen estratega militar que defendió este castillo y para representarlo pues tenemos esta fichita esta fichita simplemente es como un bloque más dentro del castillo no se puede sacar nunca pero si Tokugawa quiere conquistar este castillo va a tener que enfrentarse a un bloque más va a tener que eliminar a 3 bloques dentro del castillo en lugar de a 2 ¿tiene 6 símbolos de esta? ¿cómo? no esto es un símbolo por sí mismo que simplemente representa aquí a este señor si os fijáis lo de aquí en Osaka tenemos otra ficha ¿vale? otro circulito que esta no representa a ningún líder militar esta representa a Toyotomi Ideyori Toyotomi Ideyori es el heredero de Toyotomi Ideyoshi que era pues el el señor feudal más importante de Japón antes de de esta batalla a su muerte Tokugawa se revela contra la autoridad de Toyotomi mientras que Isida amigo de Toyotomi intenta defender a su heredero ¿vale? lo que pasó en la realidad es que el heredero acabó pasado a cuchillo después de la conquista después de la batalla de Sekidahara y intentó traer a Tokugawa efectivamente que dura hasta pues hasta el siglo XIX que comienza ya la era Meiji eliminar al heredero es una de las condiciones también de victoria automática de Tokugawa ¿cómo se gana la partida? el juego muy sencillo o eliminando al bloque líder del contrario si yo elimino a Tokugawa gano yo si tú eliminas a Isida ganas tú si tú consigues eliminar al heredero de Osaka que funciona la ficha al final igual que esta ¿vale? es un bloque más que hay que eliminar exactamente no se puede mover de Osaka si tú eliminas al heredero ganas tú y en el caso de que se nos acabe el tiempo ¿vale? contamos puntos cada castillo controlado vale dos puntos y cada localización de recursos vale un punto vale o sea lo que tiene recursos lo sirve entonces para el final de la partida ¿no? durante la partida también porque el que tiene en la fase de refuerzo el que controla más el que controla más recursos más localizaciones de recursos tiene un bloque más en el refuerzo mientras que explica por ejemplo el refuerzo en el turno 2 por ejemplo refuerzo en el turno 2 pues vamos a ello en el refuerzo en el turno 2 lo primero que hacemos vamos a ponerme aquí la chuletilla que no se me olvide nada lo primero descartamos la mitad de las cartas que nos hayan quedado en la mano vale descartamos la mitad siempre redondea descartas una siempre redondea a tu favor es decir si tengo 3 descarto solo una también después de eso roba 5 cartas nuevas el jugador que controle más castillos roba una carta extra y el jugador que controle más localizaciones de recursos coloca un bloque extra en la localización de refuerzo ¿cuántos bloques se colocan en la localización de refuerzo? pues el propio tablero te lo dice en los 3 primeros en el turno 2, 3, 4 se colocan 2 bloques extra mientras que en los 3 últimos turnos ya solo se coloca un bloque extra pues tú en realidad ¿en cuál colocas? ¿en aquella? imagina ¿no? si yo coloco en esta tú colocas en esta vale esta de aquí o sea que ya la lleva aparte si esta es aparte esto es que es una regla especial que ya digo que es más es un poquillo más lioso esta gente en cualquier momento el jugador de Isida puede descartar una carta para mandar estas tropas a Osaka ¿vale? poco a poco entonces poco a poco va reforzando Osaka que es realmente la localización que hay que reforzar porque es donde está el heredero ¿vale? yo las dos partidas que he jugado con Isida las dos las he perdido porque me han matado al heredero no he tenido narices de defender al pobre chiquillo otra cosa que voy a estar preguntando que antes no hemos comentado ¿cómo se mete estas cosas? ¿cómo se mete esta gente en el tablero? siempre en lugar de un movimiento ¿vale? hemos dicho que tú podrías descartar una carta para hacer por ejemplo tres movimientos pues siempre puedes hacer dos movimientos y un reclutamiento ¿vale? el reclutamiento es tan sencillo como todos los bloques con el mismo símbolo a su localización por ejemplo en el caso de los Mori que son estos vendrían aquí a Imeiji que es donde aparecen los Mori ¿vale? si fuese un Wesugi pues aparecerían aquí cada clan tiene su en este caso por ejemplo yo en mi caso me han salido cuatro distintos porque sería un rollo claro puedes hacer eso o en vez de mandar todos los del mismo símbolo a cualquier localización puedes mandar uno a cualquier localización yo digo este por ejemplo no hace falta ni siquiera que lo enseñe porque como es solo uno digo lo voy a poner aquí que me interesa ¿vale? bueno aquí no aquí tiene que ser detrás tiene que ser porque sí porque este siempre hay que ser los cuatro sitios de refuerzo que tiene cada que yo tengo aquí allí allí y aquí yo el Isida solo tiene tres porque dos de su icono de refuerzo están en la misma ciudad en Imeiji obviamente si el contrario ha controlado la localización de refuerzo pues no puede reforzar ahí a no ser que esté forzando un combate si tú por ejemplo atacas aquí en el mismo turno puedes meter gente de refuerzo aquí ¿vale? pero no pueden ser los de refuerzo los que inicien el combate y básicamente eso es todo creo que no se nos realmente es para cartas y para meter fichas aquí sí el juego en sí pues lo que digo es una gestión de manos bastante compleja porque tiene que estar todo el rato viendo dónde ataco qué carta descarto qué carta no descarta qué carta me interesa para el turno siguiente atento a lo que está descartando el contrario porque obviamente si estoy viendo a Jota descartar cartas maeda sé que el clan maeda que empieza aquí arriba ¿vale? pues quizás no le interesa atacarme con ese clan por lo tanto puedo quizás desproteger la zona mi zona de aquí del norte o del sur la verdad que ahora mismo no sé cómo está esto orientado yo creo que sea el oeste no sé cómo está está aquí Tokio está bueno no lo hemos dicho pero el tablero es un trocito de la isla principal de Honsu no tocamos la otra isla porque no tuvieron importancia en la batalla de Sekia Jara y pues yo creo que que ya está ya digo es un juego de reglas realmente sencillo una vez que empiezas a jugar no es muy complicado te acuerdo bastante fácil no tienes ni siquiera que repasar el reglamento de una partida a otra y luego cuando estás jugando pues es verdad que es muy agobiante cuando tienes un ejército fuerte al lado de Tokio Tokio desprotegida y no consigues robar las cartas de ese ejército porque claro ya la has gastado todo antes en llegar hasta ahí ¿vale? realmente agobiante y sabes que el otro jugador lo sabe estás jugando con con decir este clan ya no es tan leal voy a dejarlo ahí me voy a despreocupar y voy a atacar a a tope hacia Osaka que es lo que le interesa al Tokugawa ¿vale? de hecho la última partida la perdí así teniendo casi yo controlada toda la zona de esta parte del tablero y Tokugawa llegó atacó en dos turnos seguidos a Osaka y se llevó la partida la verdad que hay que decir que casi siempre pierdo este juego he ganado solo creo que dos partidas y con dos jugadores novatos bueno pues ¿tú crees que te falte algo más? creo que creo que quizás algún sí quizás algún retirada quizás la retirada básicamente que te retiras a una localización a la localización que puedas en caso del atacante a la localización de la que has venido en caso del defensor si puedes una localización tuya si no a una en la que no haya tropas los que sobreviven se retiran sí incluso si no tuviesen más opción que retirarte de una localización en la que hay tropas enemigas te obligan a retirarte de las tropas enemigas y vuelve a otro combate lo cual te puede salir también el tiro por la culata porque te retiras aquí y te terminan de hacer polvo hay una regla importante que quizás se nos ha pasado en el movimiento que es el overrun todos los wargames hay siempre overrun si en el movimiento una fuerza de al menos el cuádruple que otra pasa por encima y esta se elimina directamente es decir aquí había un bloque si pasan cuatro automáticamente eliminada no se lucha no pasa nada y esta puede seguir su movimiento tranquilamente que hubiese dos bloques defendiendo pues si pasan ocho bloques por encima eliminada también es una de las cosas que suele pasar cuando hay gente que se retira se te retira a lo mejor uno o dos bloques llega el otro ejército grande y directamente te arrasa bueno pues ya está yo creo que si básicamente ya está el juego tiene quizás más detalles más complejidad pero no vamos a extendernos demasiado porque como ha dicho Benjota es una videoreseña no es un tutorial entero del juego los cubitos sirven básicamente para marcar las localizaciones por las que vas pasando sobre todo las de recursos que son las importantes pues esta si yo lo tengo que pasar pues esta es mía ahora mismo ahora mismo el control se hace así si el control se hace así en los castillos no en los castillos hay que dejar siempre una tropa para tenerla controlada si no tienes tropa en el castillo no está bajo tu control vale pues yo creo que ya está todo muy bien claro muchas gracias Diego por la explicación ha estado muy bien y que bueno esperemos que haya quedado todo claro ya sabéis está en los comentarios para dejarnos las dudas que os queden y eso ya lo he preguntado ya a Diego porque yo todo os voy a ir a arreglar esperamos que haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego un saludo una vez más una vez más una vez más un saludo un saludo